Durante la celebración del sexto aniversario de la ONA, el ministro de Interior y Justicia Tarek El Aizami entregó la medalla de oro al mérito en la lucha contra el tráfico de drogas al ministro de la Defensa General en Jefe Henry, Rangel Silva. El Aizami ratificó el compromiso del Gobierno Nacional de seguir en la lucha contra el narcotráfico en el país. Hemos logrado un importante y significativo hecho histórico, una conquista sin precedentes, que además se traduce en el ejercicio soberano y de garantía de nuestro espacio sagrado, de nuestro territorio sagrado. Y es que por sexto año consecutivo, Venezuela es territorio libre de cultivos ilícitos, tal como el comandante Chávez lo acaba de reconocer en el mensaje anual ante la Asamblea Nacional.